Hace algo más de un mes emplazamos a los gobiernos municipales afectados por la central eólica proyectada en los montes de Iturrieta a elaborar de manera conjunta las alegaciones contra este proyecto impulsado por el gobierno vasco a través de ASEINDAR. Por desgracia, no hemos visto la voluntad alguna de colaborar en este proceso. Decíamos que juntos y juntas seríamos más fuertes y eso lo seguimos manteniendo. Como ya hemos denunciado en reiteradas ocasiones, en la solicitud se asegura que este parque está fuera de zonas de protección ambiental o restricciones a paisajes u otros valores ambientales. Bueno, esto es rotundo, o sea, esto es rotundamente falso. Los montes de Iturrieta están dentro de zona de especial conservación, zona C, concretamente zona C de Enchía, hasta que no se establezcan unos objetivos claros, unos plazos claros y que se determine cuáles serán las zonas de exclusión, que no se haga nada porque todo lo demás sería un fraude a lo acordado en el Parlamento Vasco. Mientras tanto, entendemos que el único plan que cuenta con un amplio respaldo es el plan Mugarri, que declara los montes de Iturrieta como zona de exclusión. El impacto medioambiental y paisajístico y la pérdida de biodiversidad que conlleva dicho parque eólico no compensa la necesaria producción de energías renovables. Entendemos que perfectamente puede ser rentable más allá, estas centrales más allá de ponerlos en sitios de sensibilidad ambiental como es el de Iturrieta. A este proyecto, como ya ha dicho mi compañera antes, ya está generando una amplia contestación social. Son ya 26, últimamente yo creo que se ha sumado alguna más, las entidades locales que se han mostrado en contra, otros 24 agentes sociales, y la plataforma Araba Comendía Casque ha recogido más de 15.000 firmas en toda Araba. Por todo ello, reclamamos que la declaración de impacto ambiental sea desfavorable y se paralice esta central eólica.